El gallo ya no quiere cantar El gallo ya no quiere cantar El gallo ya no quiere cantar Porque ella es un gallito Capón El gallo ya no quiere cantar Porque ella es un gallito Capón Y báilele, báilele, báilele Con el gallito Capón Y así se baila En toda la República Mexicana Guatemala Y Estados Unidos Pura gente del patrón El gallo ya no quiere cantar Porque ella es un gallito Capón El gallo ya no quiere cantar Porque ella es un gallito Capón De Cieloca y un paño amarillo, despertado un poco por el sol El gallo ya no quiere cantar, porque ya es un gallito Capón El gallo ya no quiere cantar, porque ya es un gallito Capón El gallo ya no quiere cantar, porque ya es un gallito Capón El gallo ya no quiere cantar, porque ya es un gallito Capón El gallo ya no quiere cantar, porque ya es un gallito Capón Ya me voy y me despido señores, no sin antes cargarle este son Pa' que bailen y canten conmigo, todos juntos el gallito Capón El gallo ya no quiere cantar, porque ya es un gallito Capón El gallo ya no quiere cantar, porque ya es un gallito Capón